New Music Drop es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. Bienvenidos de vuelta a Latinx Now. Como todas las semanas en nuestro segmento New Music Drop, les traemos todo lo que está sucediendo en el mundo de la música. Nass habló con el cantante Lalo Ebrard de su canción La Presión junto a Manuel Turizo y Sky. Check this out. ¿Sentiste la presión de crear esta canción durante la cuarentena o qué? Qué dura. Nada, mi amor. Es una canción que hicimos junto a Sky, mi primera vez en Ibiza, el año pasado precisamente. Bueno, yo digo que cada canción que uno hace, literal, en el lugar donde la hace, esa misma canción recoge como que toda esa vibra, como que toda esa energía. Y bueno, esa canción se siente en la playa, se siente el flow rumbero, se siente el lado sexy, se siente todo ese flow atrevido. Has hecho muchas colaboraciones con Pini, Yatra, J Balvin, Manuel, y pues todos han sido éxitos con millones de views. Ahora, mi pregunta hacia ti es, ¿cuál es tu favorito de todos? Qué locura, qué locura. O sea, es que todos me gustan un montón, ¿sabes? Como que todos tienen algo súper especial porque a cada tema le he metido tanto amor, a cada tema y a cada artista he aprendido un montón con toda la disciplina, sobre todo la trayectoria y la constancia, sobre todo, de Juanes, de Sebastián Yatra, de Tini, de, bueno, Ángeles Azules, una trayectoria súper increíble, es como satisfacción personal también de, 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 de pensar de que la gente aquí me decía que era un loquito, que pronto mi estilo estaba súper raro, pero en realidad ellos eran los raros. I love that. En el 2018 hiciste Smoka con J Balvin, en el 2019 hiciste Indeciso también con J Balvin, ahora yo me pregunto, el 2020, ¿qué viene con J Balvin? Qué dura, qué dura. Nada, ahorita lo que seguimos haciendo son colaboraciones súper cool, también hay que darle a la gente un espacio también para que uno siempre vea la rutina, no siempre voy a estar con J Balvin, ¿saben? Pero al principio lo que pasó con J Balvin también fue como un apadrinamiento y le dio como credibilidad al nombre del álbum, ¿verdad? ¿Con qué artista femenina viajarías al futuro? Con Billie Eilish, cantante. Uuuh, I like that. ¿Con qué artista masculino viajarías al futuro? Evidentemente con J Balvin. ¿Qué ritmo musical llevarías al futuro? ¿Ritmo musical? Ajá. ¿Sabes que hace falta que la gente en el mundo conozca más la champeta? Aguanta que la gente bailara más champeta a nivel global. Si solo te dejarán llevar un artículo personal, ¿qué llevarías? No pueden faltar los lentes, no pueden faltar mis lentes. Claro que no, obvio. Lalo, no sé si eres Lalo sin los lentes, Lalo. Son para verte mejor. ¿Saben qué amo de él? Que es una persona sumamente original, auténtica, única. Y está trayendo toda esa parte de originalidad al reggaetón, que lo vemos mucho, pero él como en una manera muy especial, siento que tiene toda una carrera de éxito por delante. Y aparte es a todo dar. Hicimos un happy hour live con él y también no saben cómo se portó de lindo. Es lo máximo. Qué cool. Aparte es muy atrevido, no solamente con sus looks, sino que también con las colaboraciones que hace. Nastasha le preguntó, o sea, que han hecho muchos. Pero sí, hizo con Belinda, tiene uno para la cultura que hasta sale Talía, sale de la gueto, habrá Mateo. O sea, son muchísimos, así que muy bien. Lalo, que siga así, I love it. No, solo eso, yo creo que he sido fan de él desde el día uno y eso que dijo él de las champetas. Muy verdad, los que no conozcan la champeta, oigan, en Colombia, champeta es lo máximo. Y recuerden que la próxima semana vamos a tener mucho más acerca de la nueva música Latinx, así que estén pendientes. Pero ahora vamos a una pausa y ya regresamos con más de Latinx Now. New Music Drop fue presentado por Verizon. Ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Quieren estar súper enterrados. De todos ellos y más, ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor. Bye.